¿Dónde están los que pidieron el tema de abandonado? 1, 2, 3, los abandonados, las abandonadas, ¿para quién? Para la comisión del séptimo arco, 18, ah, para la comisión del 2018. ¿Otra vez las poso a todos? ¿Sí las poso a todos? ¿No se aburren? Conce, conce, si me siguen es para ustedes. Voy rápido, lo hago, ah no, esto es 2019, espérenme, es que voy adelantado. Oh, que le chiste tampoco. La familia ACA, son los ACA, la comisión del 2018, ¿no? Híjole, pues mándamelo otra vez, mi compa, que devuelvan las entradas, que me bajen del escenario, ya me lo robaron, ya me robaron el de la comisión 2018. Mejor, a ver, ven y dime los nombres, ven y dime los nombres. Busca el papel. Ahí lo están escribiendo. A ver, vamos con esto, para toda la comisión 2018, con mucho gusto, compreciéndolos, las chicas solteras, ¿dónde quedaron con la mano arriba? ¿Dónde quedaron las chicas solteras con la mano arriba? Los abandonados con la mano arriba. ¿Y cómo grita San Luis de Guilochocan? A ver, San Luis, quiero ver la mano arriba, quiero ver la mano arriba. Quiero ver la mano arriba de San Luis de Guilochocan, Malán Digo Sendo, con el primer gran éxito de suerte. El tema de abandonado, los clásicos de la jubia, los clásicos de quién? ¡Eso es un reconocimiento! ¡Ja, ya, ya! ¡Gracias! 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 Mátalo fuerte A tu amor Lo he escuchado Solo estoy, solo y sin nadie Y siempre sube Que tu intención Era tu lugar Indicar mi Dios Sin mal no estoy Ya mirando que estoy Que tu intención De係os mal De acaso de tu amor Lo he escuchado Que tu amor Que tu amor Es mi amor Que tu amor De acaso de tu amor Que tu amor A tu amor De acaso de tu amor Que tu amor De hogares, dragas, subimos Un baile perdido, mis ángeles En cuanto a fin, ya es apuntó Y estas calles vieron nacer El rey del empedrado Marcito Sandoval, impresionante Azúcar, rico Y esto va para Alejandro Cepoatecatl Para Fernando Gutiérrez Para Alejandro Aca Para Moisés Aca Para Alvaro Aca Y para Naúl Cepoatecatl Ahí estuvo para toda la comisión Saludos con mucho gusto Complaciéndolos esta noche A toda la comisión organizadora 2018 Y para la 2019 Que ya está de este lado También ya entrando Claro que sí, para ellos con mucho gusto Para todo el mundo sonidero también Agradeciendo todo el apoyo brindado En estos 20 años El mundo sonidero parte importante En la carrera de Friar de Bid Vamos con más temas Para seguir gozando Seguir bailando esta noche sabrosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video